Ah, mi florecita, me tienes loco, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Cuándo le vas a decir? Entonces, ¿qué me quieres decir? Si eres toda la mujer de mi vida Pues yo nada más digo, porque Regina es bien celosa Mira nada más quién viene, ¿eh? ¿Tú la doña en mis quincenas? ¡Mis quincenas! Guárdate la cera y se mete con mi hermana Nos llevó esto hoy Ocho grandes amigos ¿De qué se trata todo esto? Que comparten un sueño Los queremos felicitar, ya que han sido seleccionados en el concurso nacional de mariachis Emprenderán un viaje Yo tengo una noticia Me voy a ir con los muchachos a la capital a un concurso Tú no te vas a ningún lado Te me vas a matar un lechón ahorita mismo ¡Órale! Con una vuelta inesperada Aquí dice que tenemos que estar en tres días en el día ¡Vámonos! Buenas tardes ¿Y pa' dónde va tanto malvavisco tan guapo junto? ¿Pa' la ciudad? ¿Y si me darían un aventón? ¿Quién quite consigo marido en el viaje, verdad? ¡Tu cochino se está orinando! ¿Quién eres, señor? ¡Párate a ello! En este momento voy a proceder a consignarlos Hay otra forma de arreglarnos aquí Aunque mariachis Oficial, ¿a dónde me llevan? No sé cómo vamos a salir de esta Bien amado presidente, benefactor de nuestra sociedad Sirva esto de un humilde obsequio Híjole, reyes, hombre ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo! Ya sabe, licenciado Nada más que la salita no quería mariachi, cabrón Vamos a darle la sorpresa a la quinceañera A ver cómo nos va Señores, ¡mi princesa! ¡Qué tomas! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Qué bueno, te regací! ¡Vamos! ¡Sumamos ese cenario! ¡Y démosle a esa bonita gente la mejor fiesta de su vida! Una última y nos vamos A mí sí me gustaría aclarar esta confusión en la fregada. Ustedes me subieron, pero pues yo cobro, muchachos. Y eso sí te digo una cosa, esto del puerquito que traes aquí, eso sí no va. No, pues eso sí no te lo hago.